Y con mucho gusto para los penchichones de Ramón Eduardo Escobar y Pedro Julio Mejillo Esta es la historia de mi prima para que la sepas tu Esta es la historia de mi prima para que la sepas tu Andaba bien aburrida y se encontró currucucu Andaba bien aburrida y se encontró currucucu Vamos a decir, apoyando nuestro folclor Mi prima si esta contenta con ese currucucu Mi prima si esta contenta con ese currucucu Tiene pela la cabeza y el pie lo tiene pelu Tiene pela la cabeza y el pie lo tiene pelu Y prima, donde andabas tu prima, el currucucu prima Tiene pelu prima, donde andabas tu prima, tiene pelu Doctor Miguel Martínez Pérez y Bellito Domínguez Puro sucre sucre Y en la tierra de la borrocoya Mi amigo Francisco Julio Ricardo El negro pitón, el negro pitón Enciende las velas y Omar Hernández Que se prendió la fiesta Y como dice el poño Esmeralda El que no baila el currucucu Es porque lo tiene muertecito Toda la madrugadita ella le da de comer Toda la madrugadita ella le da de comer Amanece contentica y no quiere fiesta con el Amanece contentica y no quiere fiesta con el Y el gato nuevo, ansia severo Ojo con el currucucu Ni por todos los millones vende su currucucu Hombre y pa' qué Ni por todos los millones vende su currucucu Le quiere sacar pichones que tengan el pie pelu Le quiere sacar pichones que tengan el pie pelu Y prima, donde andabas tu prima, el currucucu prima Tiene el pie pelu prima Donde andabas tu prima, tiene el pie pelu Bueno, bueno, y se formó la reconcha Y la gozadera Porque en estas navidades y año nuevo Todas las mujeres van a bailar el currucucu Y a cogerle los pichones Ahí baila el currucucu Ahí soba el currucucu Ahí brinca el currucucu El que tiene el pie pelu Sebastián Mesa Agarra la pareja Agárrala Ahí besa el currucucu Ahí tora el currucucu Ahí soba el currucucu El que tiene el pie pelu Ay prima, donde andabas tu prima El currucucu prima Donde andabas tu prima Y tiene el pie pelu Prima, donde andabas tu prima El currucucu prima Donde andabas tu prima Gracias por ver el video.